o alable. Lubricentro Rochelle es plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para ser una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronán Rochelle. Puedes contactarnos llamando al ocho cero nueve cinco cinco cuatro seis cuatro cuatro nueve y en la web www.rochelle.com punto dos. Rochelle. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Pregues tu mano y si no me gusta todo en ti me gusta. Me gusta mi cara, me gusta su como eres, me gusta tu belleza y todo lo que quiero es mi cara, me gusta como eres, me toma su belleza y abre los brazos, me quieres. República Dominicana lo tiene todo. Rochelle, 65 años innovando, ofreciendo combustible de óptima calidad en nuestras estaciones de servicio. Rochelle cuenta con los más altos estándares del mercado, tiendas de conveniencia para satisfacer cada necesidad durante su viaje, centros de servicios para el cambio de gomas, filtros y lubricantes. Pioneros en gasoil a domicilio, llamando al ocho cero nueve, siete, cuatro, seis, trece, trece. Rochelle, una marca de servicio. Si tú te quieres montar y no quieres estar a pie, pues la solución está donde es Magia. De moto apretamos el papa, no solo por la calidad, también por el servicio y la garantía. Ven y cómprate tu moto. ¿Dónde es Magia, pana? ¿Dónde es Magia, Gia? Ven y manda tu pelo. ¿Dónde es Magia, pana? ¿Dónde es Magia, Gia? Motopréstamos en versiones Magia, servicio, calidad y garantía. Tenemos motocicletas de todas las marcas y modelos. Además, somos representantes exclusivos de la marca PGO. Estamos ubicados en la Julita Peñán número treinta y tres, sector San Martín. Contáctanos al ocho cero nueve cinco cinco cuatro siete cuatro treinta y siete. Motopréstamos e inversiones Magia, servicio, calidad y garantía. Usted sintoniza Vespertino. Sin compromisos partidarios. La verdad sin ataduras. El líder de las tardes. Vespertino Radio y Televisión. Continuamos en Vespertino noventa y siete en este jueves, ahí sí, jueves catorce de enero, año dos mil veinte. Como habíamos anunciado, Julio, antes de presentar a Quindy Jiménez, como habíamos anunciado en las redes sociales de Vespertino noventa y siete, en el día de hoy, tendríamos un conversatorio con el director provincial de salud, el doctor Víctor Rodríguez, un hombre, sí, un hombre de familia de los medios de comunicación, Alexander Rodríguez, y otros que también han intervenido en los medios de comunicación de IW. Buenas tardes, Julio Arache. Muchas gracias, licenciado Manuel Aníbal Alfonso, a todo el este de la República Dominicana. Quiero presentar de una mesa, Kendi Jiménez, porque es importante que la gente, pues, al inicio, al intro y todo este programa, pues, escuche al doctor, como ya usted, Manuel, lo presentó, porque tenemos cosas muy importantes que queremos preguntar y el pueblo que quiere saber. Buenas tardes, Kendi Jiménez. Bien, gracias, Julio Arache. Buenas tardes a toda la población altagraciana que siempre esté en sintonía con Vespertino noventa y siete. Jueves catorce del mes de enero. Ciertamente, el cónclave que se va a formar aquí. Ay. Con el doctor Víctor Rodríguez de sumo interés y hay que sacarle el jugo al máximo. Porque la población necesita saber todas las incidencias e informaciones que tiene que ofrecer el doctor en el día de hoy a raíz de el aumento desproporcional que está habido en la República Dominicana ahora mismo. Bueno, interesante, interesante, señores. Recuerden que estamos a través de Génesis noventa y siete punto cinco, Punta Cana Hits, ochenta y nueve punto nueve para toda la zona turística desde Capcana a Samiches, gracias a Franklin de la Cruz y a todo el personal de esta gran estación de la zona turística de Punta Cana, Capcana, Bávaro, Ubero Alto. Usted, esa diáspora dominicana que reside en Estados Unidos y que nos sigue a través del Facebook Live, gracias. Vamos a compartir la transmisión, Manuel Aníbal Alfonso, estamos también en Tunín Radio, sí, estamos para el mundo también, esa diáspora dominicana que reside en Europa. Buenas noches para los dominicanos en Europa. Génesis y Güey, Tunín Radio, Facebook, Manuel Aníbal Alfonso, triple W, Génesis noventa y siete punto com, esto es una plataforma comunicacional para que usted se mantenga informado y recuerde que estamos en pandemia y que ya inició el toque de queda en toda República Dominicana. Con la gracia, gracias a la vicepresidenta, al presidente Luisa Binader y al comité de salud que lo dirige la santiaguera, la profesora, la señora vicepresidenta Raquel Peña, hay una gracia hasta las ocho de la noche. Movilidad, no es para que usted esté de casa en casa, ni de sector en sector, ni de esquina en esquina, es para los vehículos, para usted que viene de su trabajo, el campesino que va a labrar la tierra y que desea llegar a su residencia, tenga la oportunidad de movilizarse. Buenas tardes, doctor Víctor Rodríguez, director provincial de salud, bienvenido a Vespertino noventa y siete. Buenas tardes a ustedes y a todos sus oyentes. Le damos las gracias por habernos invitado a este programa y esperamos compartir con ustedes todas las incidencias que tienen que ver con este virus, que es el COVID, de manera que estamos a la orden de cada uno de ustedes. Sí, de inmediato, doctor, iniciar con el operativo, el lanzamiento que se hizo en el día de hoy, en la mañana de hoy, en la esplanada de la Basílica, Nuestra Señora de la Alta Gracia, junto con la Gobernación Provincial y Salud Pública. Vamos a iniciar con este tema. Sí, esta es una actividad que se está haciendo a nivel nacional, dirigida básicamente por la gobernación, por las gobernadoras, y nosotros como Salud Pública, responsable principal de esta pandemia, pues, de la mano con ellos. Es un lanzamiento donde se busca seguir hablándole a la población para que ellos puedan entender cada vez más la necesidad que hay de que pongamos atención a este virus. Con este lanzamiento hay una cantidad de personas que están en los barrios, en los sectores, distribuyendo mascarilla y hablándoles sobre el virus, cómo se transmite la necesidad de mantener la mascarilla, de el distanciamiento social, la higiene general, y el uso de gel entre las personas, tanto en los negocios, cuando ir en los bancos. Son cosas importantísimas y que nosotros hemos venido realizando a través de un grupo de personas que tenemos, que son inspectores, y que día a día están trabajando para evitar que se siga contagiando la población en términos general. Doctor, las pruebas que han dado positiva a la COVID-19 han sido mayores en diciembre y en enero. ¿En qué hemos fallado? Si, por ejemplo, todos los que estamos aquí tenemos mascarilla, y la gran mayoría de personas quieren mascarilla, están usando la mascarilla, o sea, ¿en qué se ha fallado? Por la que hay tantos casos, más de 1.400 casos positivos en el día de hoy. A nosotros no nos ha sorprendido porque esperábamos eso. Ok. Nosotros hicimos una gran campaña en toda la población, pidiéndole a la población que use las medidas de salud pública, pero sin embargo, mucha gente se hizo de la vista gorda, no puso atención a todo aquello que nosotros le veníamos diciendo. La gente hizo mucha fiesta. Cuando no se le permitía que se hiciera fiesta en la calle, ellos lo hacían trancados en las casas, lo hacían en los techos, lo hacían en los campos y en todo lugar. La gente fiestó más que nunca. De manera que nosotros, a pesar de todo el esfuerzo, a pesar de que nosotros entendíamos que era necesario que la gente mantuviera las medidas de salud pública, mucha gente no hizo caso. Por esa razón, estábamos esperando que iba a haber un gran avance de este virus, ahora precisamente, después del día 10. Y eso lo estamos cosechando, pero nosotros lo sabíamos. De manera que no nos ha sorprendido, no nos ha sorprendido. Seguimos trabajando, seguimos avanzando, porque hay una cantidad de personas, médicos, enfermeras, bioanalistas, un personal de salud que está trabajando día a día. Y hoy tenemos los hospitales con muchos pacientes, pero gracias a Dios la cantidad de fallecidos no es tan elevada. Bueno, estamos conversando con el doctor Víctor Rodríguez, director provincial de salud pública. Doctor, las estadísticas reales de nuestra provincia de Altagracia con la COVID-19. Fíjate, nosotros tenemos cuarenta y pico de personas fallecidas. Actualmente, en el día de hoy, falleció una persona en las últimas veinticuatro horas. Ok. Pero nosotros realmente nos sentimos, no debíamos fallecer nadie, pero hemos logrado que la cantidad de personas que tenemos en los centros de salud, hemos logrado que no estén falleciendo. De manera que, si tú puedes ver en el hospital, los cuidados intensivos están prácticamente llenos. Y hoy tenemos tres personas en ventilación, pero no está falleciendo en la misma cantidad que en tiempos anteriores. Y tú vas a preguntar por qué. Bueno, la gran experiencia ya que han tomado los médicos durante el ejercicio, durante tantos pacientes que se han tratado, porque tú puedes ver que en la provincia se pueden ingresar hasta treinta y cinco y treinta y seis personas en un solo día con COVID. Oye eso. Pero se llevan muchos a cuidados intensivos, pero no todo a ventilación y no todos están falleciendo. Nosotros pasamos tres, cuatro días sin que fallezca una persona en la provincia. Ok. Aunque anoche falleció uno. De manera que nosotros también, otra de las causas es que nosotros tenemos una labor inmensa. Nosotros hemos hecho hoy más de cuatrocientas pruebas. A nosotros en salud pública se nos puso como meta ciento cincuenta personas diarias. O sea, ciento ciento cincuenta muestras. Sin embargo, nosotros estamos tomando hasta cuatrocientas. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque nosotros tenemos aquí un centro de toma de muestra para toda aquella persona que quiera hacerse una prueba. Si usted tiene síntomas, si usted tiene gripe, sencillamente usted se quiere hacer una prueba o por cualquier razón usted sencillamente tiene que ir allá y se le va a hacer su prueba. ¿No se está cobrando, doctor? No se cobra un centavo. Mientras a nivel privado se está cobrando tres mil quinientos pesos. Los abusadores. O se está cobrando más de ahí. Salud pública le está haciendo totalmente gratis. ¿En cuáles de los centros? Hoy nosotros tuvimos también una comisión en Vallejina. Usted dirá, ¿y por qué Vallejina? Sí, porque nosotros lo estamos haciendo en diferentes lugares, pero tenemos una comisión en el aeropuerto de Punta Cana, que está tomando muestras a diario. Y ustedes no saben la cantidad de personas que nos llama a diario, porque en el hotel apareció uno que tiene síntomas, que hay cinco que quieren salir del país y hasta que no se le haga una prueba y tenga los resultados de PCR, no puede salir del país. Y todas esas necesidades, nosotros la estamos supliendo. Y la estamos supliendo con un gran esfuerzo, porque realmente estamos haciendo un gran esfuerzo. A veces dormimos poco. ¿En qué punto, en qué punto de los centros de salud públicos se están llevando a cabo estas muestras o levantamiento de muestras? ¿En el hospital nuevo o en el viejo? Nosotros tenemos una calpa fuera de los hospitales. No podemos tener una toma de muestra dentro de ninguno de los hospitales. Los estamos haciendo fuera. Y allá, en los lugares que nosotros decimos, son lugares habilitados, un poquito alejados, para que las personas se puedan tomar su muestra y que no corra riesgo ninguna otra persona que no tenga que ver con COVID. Por eso, nosotros siempre utilizamos lugares que sean factibles para tomar esta muestra y que no produzca problemas. Sí, doctor, es una gran ventaja que se estén haciendo tantas pruebas de COVID-19 acá en la provincia de la Alta Gracia, pero meses atrás había una dificultad para recibir los resultados con tiempo del Laboratorio Nacional por el cúmulo de pruebas que llegaban al mismo del país completo. O sea, ¿cómo se está manejando eso ahora? Y después de hacerse la prueba, ¿qué tiempo tiene que esperar el paciente para recibir la misma? Fíjate, nosotros estamos haciendo dos tipos de pruebas. Tenemos una prueba que se llama de hisopado, que es una prueba donde se dan los resultados inmediatamente. Y es una prueba tan buena como una prueba de PCR. La prueba de PCR, nosotros la utilizamos para aquellas personas que tienen que salir del país, que tienen trabajo, que tienen algo que le exijan que esos resultados. Pero si usted va y lo que a usted le interesa es saber si tiene, si está positivo o está negativo, pues entonces nosotros recurrimos a hacerle una prueba rápida, pero una prueba de hisopado que viene siendo prácticamente igual que esa prueba de PCR. Y esos resultados se le da inmediatamente. Ahora, las pruebas de PCR, todo depende de la necesidad. Nosotros hemos, primeramente somos privilegiados en el sentido de que estamos en la zona este, en la zona turística, y nosotros hemos logrado a veces pruebas que en tan solo 48 horas. Eso acelera el proceso, o sea, tenemos la ventaja de forcer la zona turística, acelera el proceso. En ocasiones, cuando nosotros le pedimos que esa prueba la necesitamos de emergencia, nos la han hecho hasta en 48 horas. Y. La gran ventaja. Aparte de eso, no se está acumulando tantas pruebas allá, porque se le ha dado prioridad a algunas provincias. Si usted vive en una provincia, como vamos a suponer el Seibo, y en el Seibo no hay tantas personas infectadas, no hay tantos hoteles, no hay ninguna cantidad menor que a la que se le da a la provincia de Altagracia. Pero también a nosotros nos dan esa prioridad por el hecho de que en ocasiones nosotros tenemos turistas que tienen que salir del país en tan solo 72 horas, y por eso nosotros tomamos la muestra, y en un corto tiempo, pues ellos tienen los resultados. Sí. Antes de mi pregunta, saludar a Fran Delos, que está en el cuartecito, también a Quique Peña, siempre en sintonía, el señor Orlando Mota Sánchez, Yudit Peña está con nosotros, Iván y Víctor Orrante. Doctor, rápidamente, para darle más participación a mis compañeros. La provincia de Altagracia es una de las provincias que más casos positivos tiene. Sin embargo, no está dentro de las cinco provincias que han fallecido 100 personas. Aquí hay unos 45, 46. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué en otras provincias han muerto tantas personas que aquí? Mira, yo tengo que pensar que Dios ha puesto, no ha bendecido. Este es un pueblo creyente de Dios. Y eso, y eso ha permitido que no fallezca tantas personas. Además, como yo te dije, nosotros tenemos un centro de COVID, y nuestros médicos están muy preparados, están muy preparados, y han logrado que no asista tanta, no haya tanta persona fallecida. Y también el hecho de que nosotros le estemos tomando tanta muestra, significa que muy tempranamente nosotros hemos logrado que las personas, antes de tener síntomas, antes de que estén afectados sus pulmones, pues esas personas ya están recibiendo el conocimiento de que tienen el virus, el tratamiento adecuado que necesitan. Y eso ha permitido que cuando una persona tempranamente se da cuenta que tiene la afección, se le dé el tratamiento adecuado, y cuando haya que ingresarlo, se ingresa. Y todas esas medidas van a favorecer que no haya tanto fallecimiento. nosotros nos sentimos por esa parte un poco bien, porque toda muerte dolorosa, toda muerte dolorosa, y pero realmente para la cantidad de personas que nosotros tenemos afectada por el virus, los fallecimientos no han sido tan. Han sido mínimos. Han sido mínimos. Vamos a recibir a la licenciada Judith Peña, nuestra psicóloga, con pregunta para Víctor Rodríguez. Buenas tardes a toda esa gente linda que nos escucha. No nos habíamos saludado hoy. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor, hay algunas preguntas que se hace a la población en general, que la he oído, o sea, una tras otra, tras otra persona. Algunas van correspondientes a las pruebas. Usted acaba de decir que, por ejemplo, hay unas pruebas rápidas con hisopo, que son casi igual que una PCR. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué se requiere una PCR? Le pregunto también porque a mí hace un par de meses me hicieron una prueba rápida y yo salí positiva y me requirieron una PCR para una intervención quirúrgica que me iban a hacer y salí negativa dos días después. Entonces, eso son, o sea, inquietudes que nos llegan. Otra cosa también que me causa mucha curiosidad es, ¿por qué si el nivel de contagio del coronavirus es tan alto, que inclusive tenemos que utilizar tapabocas y no podemos estar cerca? ¿Por qué razón? Hay personas, por ejemplo, que en una misma casa, el esposo lo tiene, la esposa no, y viven juntos. ¿A qué se debe esto? Y también, y otro detalle, si es tan contagioso, ¿por qué para hacer la prueba del PCR tienen que ponerle un palito tan largo para llegar hasta atrás en la nariz? Porque si es tan contagioso, yo creo que bastaría hasta con que uno estornude en un papel, pienso yo, ¿verdad? Me disculpa, no es, no es desconfianza, es más bien aclarando. Fíjate, parte de la pregunta que tú me haces, acababa de contestarla. Tú me dices que por qué si tenemos una prueba que es tan efectiva como la PCR. Yo te decía que por asuntos legales como es salir del país, que en su país no le permiten otra prueba que no sea PCR. Entonces nosotros nos vemos en la necesidad de a esa persona hacerle PCR. Y también en los casos de personas que trabajan en algún centro, en algún trabajo, esa persona le exigen que sea PCR, pues nosotros lógicamente que tenemos que hacerle su PCR. Pero en ocasiones, cuando la persona no necesita nada que sea de ese tipo, que lo que le interesa personalmente es saber si esa prueba está positiva o está negativa, pues nosotros recurrimos a la prueba que tiene que ver con una prueba rápida y que de hisopado. Y es una prueba que vino en los últimos días que nosotros estamos trabajando con ella y no ha dado muy buenos resultados. Cuando llegan a la emergencia del hospital, del área de COVID, pues nosotros inmediatamente le tomamos una muestra y ahí nos damos cuenta si el paciente realmente pertenece al área de COVID o no pertenece al área de COVID. Ustedes saben que cuando se trata de COVID, cualquier persona que esté presentando problemas pulmonares, fiebre, alguna vez de diarrea o cualquier otra sintomatología que no haga pensar en COVID, inmediatamente se manda al área de COVID. Allá en el área de COVID se le toma esa muestra rápida, inmediata, que le llamamos rápida porque salen los resultados de una vez, pero no es la prueba que se hacía anteriormente, que no era exactamente tan efectiva. Entonces, cuando se tome esta muestra, si nosotros estamos en la capacidad de decir no, es COVID o no es COVID, tenemos que enviarlo a otra sala que no tenga nada que ver con COVID si salió negativo o sencillamente nos damos cuenta si es positivo y enviarlo a esa área. De manera que esa es la razón por la cual nosotros le hacemos prueba de COVID o le hacemos prueba que tiene que ver rápido o le hacemos prueba de PCR. Estamos conversando con el director provincial de salud, el doctor Víctor Rodríguez. Vamos a la pausa, doctor, antes de ir a la pausa, quiero dejar una pregunta en el aire. ¿Qué vamos a hacer con las aglomeraciones en los bancos comerciales de nuestra ciudad, Salva León, Dayway? Pasamos, pausamos y regresamos. Un equipo de profesionales que no juega con las informaciones. Vespertino, el líder de las. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu macho cielo, me gusta todo por ti, me gusta. Me gusta Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que pero sin mi carna. Me gusta como eres, me gusta como eres, me toma su belleza y abre los brazos de ti. Dominicana. República Dominicana, lo tiene todo. Rochelle, 65 años innovando. Ofreciendo combustible de óptima calidad en nuestras estaciones de servicio. Rochelle cuenta con los más altos estándares del mercado, tiendas de conveniencia para satisfacer cada necesidad durante su viaje. Centros de servicios para el cambio de gomas, filtros y lubricantes. Pioneros en gasoil a domicilio, llamando al 809-746-1313. Rochelle, una marca de servicio. Si tú te quieres montar, y no quieres estar a pie, pues la solución está donde más guía. De moto prestamos el papá, no solo por la calidad, también por el servicio y la garantía. moto prestamos en versiones magia, servicio, calidad y garantía. Tenemos motocicletas de todas las marcas y modelos. Además, somos representantes exclusivos de la marca PGO. Estamos ubicados en la Julita Peñán, número 33, sector San Martín. Contáctanos al 809-554-7437. Moto préstamos e inversiones magia, servicio, calidad y garantía. Ahora en Igüey, con la más imponente existencia de mercancía de fina calidad, como ninguna mueblería en toda la región, llega CC Muebles y Más. Amplia gama de muebles con diseño fino y acabado perfecto, electrodomésticos de marca y fama mundial. CC Muebles y Más. Juego de sar, televisores, juego de pocento, aires acondicionado, juego de comedor, neveras, estufas y enseres para toda la cocina. Los precios más novedosos del mercado y aceptamos todas las tarjetas de crédito. CC Muebles y Más. Avenida Libertad, salida para la otra banda. 809-831-0868. CC Muebles y Más. Mucho más que una mueblería. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Si juegas tu mano, si el dominio está todo, si me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que quiero decir mi cara. Me gusta como eres y toda su belleza me abre los brazos de ti. República Dominicana, lo tiene todo. Y Más. Juego de sar, televisores, juego de pocento, aires acondicionado, juego de comedor, neveras, estufas y enseres para toda la cocina. Los precios más novedosos del mercado y aceptamos todas las tarjetas de crédito. CC Muebles y Más. Avenida Libertad, salida para la otra banda. 809-831-0868. CC Muebles y Más. Mucho más que una mueblería. Ahora en Igüey, con la más imponente existencia de... Usted sintoniza Vespertino. No. Sin compromisos partidarios. La verdad sin ataduras. El líder de las tardes. Vespertino Radio y Televisión. Rochelle. 65 años innovando. Ofreciendo combustible de óptima calidad en nuestras estaciones de servicio. Rochelle cuenta con los más altos estándares del mercado. Tiendas de conveniencia para satisfacer cada necesidad durante su viaje. Centros de servicios para el cambio de gomas, filtros y lubricantes. Pioneros en gasoil a domicilio. Llamando al 809-746-1313. Rochelle. Una marca de servicio. Dejamos, dejamos en el aire la pregunta. ¿Qué vamos a hacer, doctor, con los bancos comerciales y la aglomeración de clientes? Fíjate, este no es un problema solo de los bancos. Nosotros tenemos también el comercio, que algunos no acaban de entender que es un problema de todos y que el comercio, si la pandemia sigue avanzando, pues serán ellos algunos de los que van a ser afectados. O sea, serán afectados porque tendrán que cerrar sus puertas. De manera que nosotros siempre le decimos a ellos que es importante que ellos pongan de su parte, que ellos le exijan a la población que tiene que usar su mascarilla, que tienen que mantener el distanciamiento, el uso de gel y todas las medidas que Salud Pública ha venido implementando con la finalidad de que podamos conservar el comercio, la economía. Porque tú sabes que es importante para el Estado, para el gobierno, que la economía siga expandiéndose. Porque en un país donde se cae la economía, pues entonces la situación se pone un poco difícil para el Estado. Tú sabes que ahora mismo los centros de salud pública están totalmente llenos y mucho se debe a que las personas perdieron su trabajo. Al perder el trabajo, pues perdieron su seguro. Y como no tienen seguro ni tienen trabajo, pues lógicamente que donde tienen que ir a buscar salud es a salud pública, que no le cobra. De manera que todas esas cosas nos afectan y nosotros tenemos gran interés en que la economía se reactive. Por eso se le ha permitido a los hoteles que puedan abrir sus puertas, siempre pidiéndole que cumplan con las normas, porque ellos son los más afectados o los más beneficiados dependiendo del comportamiento que tengan. Cuando no estamos en las filas, en los bancos, es un gran problema. Nosotros tenemos inspectores y actualmente todos los días ellos salen a la calle y llegan a los lugares y mantienen el distanciamiento. Pero luego que salen de ese lugar, pues la gente vuelve otra vez. La gente no ha querido colaborar de la manera, por conciencia. En muchas ocasiones hacen las cosas delante de uno y hacen la cosa porque se ven obligados a hacerla y no debe ser. Cada persona debe estar interesado en decir, no, yo voy a poner de mi parte porque de esa manera vamos a lograr que este virus no siga avanzando. Porque si el virus sigue avanzando, usted no sabe si a quién le va a llegar a su pariente cercano, que puede ser un hijo, que puede ser un hermano, que puede ser sus padres, que pueden ser su abuelo o hasta un vecino. De manera que todos debemos poner de nuestra parte con la finalidad de esperar hasta una vacuna que estamos esperando y que quisiéramos que fuera la solución a este problema. Porque ha sido una vacuna que la tenemos en tránsito, que estamos en espera y que no sabemos, porque el tiempo que se le ha dado para las pruebas no ha sido suficiente. Pero debido a la magnitud de este virus, ha sido necesario aprobarla y usarla. Y se están usando en varios países. De manera que nosotros estamos en espera de ella y creemos que vamos a mejorar la situación de este virus cuando podamos vacunar a una gran parte de la población. Vamos al Facebook, señores. Dice Orlando Mota Sánchez, saludo para todos. Quique Peña, la Provincial de Salud tiene un director serio y de vocación de servicio. Eso es cierto. Frank Delos, muy cierto, Quique. Dice Quique, 4.300 cobra referencia y no atienden con seguros médicos. Quique Rodríguez sigue hablando. Quique Peña, Víctor Rodríguez es un caballero de capa y espada. Se prestigia la Provincial con él. Gracias también a Daberson de Gracia desde España. Dice el hombre, gracias a todos. Kendi Jiménez pregunta. Doctor, usted sabe que el dominicano se la ingenia de todo. De todo, de todo el dominicano se la ingenia. El ministro de salud dio unas declaraciones en días pasados referentes a los medicamentos que no están supuestamente autorizados por salud pública y que no son efectivos para tratar de mejorar los síntomas del COVID-19. ¿Qué cree usted de las declaraciones del ministro referente a que hay que sacar del mercado esos medicamentos para que los dominicanos no lo consuman cuando sientan síntomas? Fíjate, lo que nosotros no podemos estar promoviendo medicamentos que no están científicamente demostrados. Pero, alguna gente lo usa y otro lo mal usa. Ahorita me llamó un amigo que tiene el virus y me dice me he hecho la prueba tres veces y ya tengo varios días con este virus y no he salido de él y le digo yo y usted está tomando algún medicamento. Estoy tomando de todo lo que me dicen. Entonces, yo le dije, es posible que lo que le esté pasando a usted es que su defensa haya bajado por el cúmulo de medicamentos que usted está usando. Entonces, para mí lo recomendable en este caso, yo le dije, fue que usted se mantenga en su casa, tratando de descansar aislado y tomando líquidos. Si le está dando fiebre, bueno, pues use algún acetaminofén o paracetamol para mejorar ese malestar, esa molestia. Pero, pienso que lo que le está afectando realmente es el hecho de que usted está tomando muchos medicamentos y eso está trayendo como consecuencia una baja en su defensa. Por mi casa había un muchacho vendiendo limón y me dijo, doctor, ¿es verdad que el limón sirve para ciento y pico de problemas? Y yo le dije, yo no sé si sirve para tantos problemas, pero yo sé que con un poquito de hielo y azúcar es bastante bueno. Pero ahí la disyuntiva, doctor, ¿funcionan esos medicamentos o no para mejorar los síntomas? Los naturales, yo te refiero a los naturales, Kenny. Claro que sí, las pastillas, los medicamentos. ¿Cuáles son las pastillas? Claro, de los medicamentos que dice el ministro que no están autorizados. ¿Funcionan o no funcionan? Es la incógnita, doctor. Mira, si yo digo que funcionan, le estoy contradiciendo al ministro. Si ya el ministro dijo que esos medicamentos no están autorizados, lógicamente nosotros y yo no le he recomendado medicamentos a nadie porque la gente no conoce su situación. Usted siente algún síntoma y yo le digo, bueno, use algún acetaminofén, use líquidos. Y si usted ya siente síntomas mayores, que usted pueda sentir dificultad respiratoria, lo correcto es que usted vaya de un especialista que le haga pruebas y que pueda determinar si realmente le está afectando al virus. Porque tú sabes que las enfermedades tienen mucho de psicológico. Y aquí tenemos a una psicóloga al lado. La gente a veces dice, cuidado si yo tengo COVID. Y de repente comienza a sentir síntomas y comienza a sentir cosas. Se crean síntomas en su mente. Y cuando usted vaya a hacer una prueba, usted se da cuenta que realmente usted no tiene nada. Entonces, también hay muchos procesos virales. Yo mentalmente me he dado el COVID como si fuera COVID. Hay muchos procesos gripales. Yo creo que lo hemos hecho. Que eso no trae muchos problemas. ¿Por qué? Porque todo el que le da una gripe ahora se va a hacer una prueba. Y nosotros tenemos que hacerle su prueba porque él tiene la incógnita de si realmente es una gripe o está cursando con un COVID. Ahora, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es que cuando usted tenga el interés, cuando usted piense que tiene COVID, se haga la prueba. Pero si salió positivo, pues entonces usted recurra a un especialista para que le haga estudios. Porque hay mucha gente que ha salido negativo. Y a través de estudios se ha determinado que puede ser COVID, pero también aparecen otras patologías. De manera que lo importante es que nosotros estuviemos y no comenzar a tomar medicamentos. Entonces, eso es lo más importante, que no comencemos a tomar medicamentos porque eso puede complicar la situación. Y puede ser que usted no tenga ningún COVID y usted está tomando muchísimos medicamentos y eso le puede producir. Ustedes saben que la mayoría, casi todos los medicamentos tienen efectos secundarios y que solamente en caso de necesidad deben ser utilizados. Mira, quiero saludar al acompañante del doctor Víctor Rodríguez, Benjamín Brito. Benjamín Brito acompaña en estos momentos al director provincial de salud de La Altagracia, como me dijo Julio Aracha. Adelante, Julio Aracha. Doctor, volviendo al caso del consumo de medicamentos sin ser recetado por un entendido en la materia, por un doctor, ¿quién se refería a la ivermectina? Que es un desparasitante que se conoce hace mucho tiempo. Aquí hay gente que ha comprado ivermectina y se lo está tomando a diario. Ha abusado, ha abusado de esos medicamentos. ¿No estaríamos nosotros haciendo el virus más resistente a los medicamentos si hacemos eso? Mira, la ivermectina es un antiparasitario. Y si usted solamente se toma una caja, pues usted está colaborando a que si tiene algún parásito, ya usted salga de antemano. Hay medicamentos que como la penicilina, muchas veces usted usa una vencetacil como nombre comercial para la garganta, y sin embargo usted tiene otro tipo de problema y puede resolverse a través de ese que usted se puso para una cosa, pero que también le contribuyó a resolver otra. Le funciona para el otro. Exactamente. La ivermectina es un antiparasitario. Nosotros no recomendamos ningún tipo de medicamento. Y como le he dicho, lo recomendable es que usted vaya a un especialista, que le haga los estudios del lugar y determine si realmente usted necesita algún tratamiento o no. Porque cualquier persona que esté sintomático y no tenga, ¿cómo le digo?, síntomas fuertes, que no tenga problemas pulmonares, no tiene por qué recurrir a medicamentos. Lo que tiene que hacer es utilizar sintomáticamente, tratarse sintomáticamente. ¿Y qué significa tratarse sintomáticamente? Que si usted tiene un dolor de cabeza, usted use una pastilla para el dolor de cabeza. Que si tiene fiebre, use otra pastilla para la fiebre, que podría hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero no comenzar a usar medicamentos de manera descontrolada, que puede entonces afectar el hígado o los riñones, usando medicamentos que científicamente inclusive no están avalados. Por tanto, nosotros no podemos inventar en medicina. Nosotros tenemos que utilizar fármacos a través de un médico que esté facultado y que conozca y que sepa cuáles son las condiciones necesarias para ese problema. En salud pública existe lo que se llama medicamentos de alto costo y son medicamentos costosos realmente. Tenemos el rendicivir que cuesta unos 20 mil pesos cada uno y no se considera de alto costo. Pero hay un medicamento que se llama tusilesimá, que es un medicamento que sí cuesta 85 mil pesos cada frasco. Entonces, salud pública a todo paciente que lo necesite se le da. No solo en salud pública, sino en clínicas privadas. ¿Para eso lo hace solamente este gobierno? Toda clínica, no, no, lo hacía el gobierno anterior. Toda clínica, toda clínica privada que tenga un paciente que necesite ese medicamento de alto costo, solamente tiene que llenar todos los requisitos del lugar, inmediatamente se le entrega todo el medicamento. Toda clínica, no le cobra eso al paciente, doctor, porque hay doctor. Me quitó Julio Arache la idea. Toda clínica, no le cobra eso, doctor. Me quitó Julio Arache la idea de la mente. Como tal, no puede cobrarlo. Como tal, no puede cobrarlo. Pero ellos no se lo van a decir a ustedes como salud pública, doctor. Bueno, ellos están en la opción de cobrar, pero no realmente no pueden decir, por tal medicamento le estamos cobrando tanto. Eso no lo pueden decir. y todo el mundo sabe que ese medicamento inclusive quien lo retira de salud pública son los familiares y ellos saben que se le da totalmente gratis y no hay que hacer mucho papeleo, solamente tienen que llenar todos los requisitos, la indicación el médico que lo atiende, el nombre del medicamento y se solicita por teléfono y en tan solo unos minutos pueden autorizarlo y tienen que ir a Santo Domingo a retirarlo para ponerlo al paciente. Pregunta Judith Peña. Doctor, aquí en Vespertino, como parte de la responsabilidad social que tenemos cada uno con este tema del COVID, hemos hecho algunas sugerencias de cómo podemos nosotros cuidarnos para evitar el contagio, aparte por supuesto de lo que es el distanciamiento social, el uso de las mascarillas y demás, que ya todos sabemos mantener la higiene en las manos, etcétera, etcétera. También hemos recomendado por ejemplo dormir dormir bien, tratar de descansar adecuadamente, hacer ejercicios moderadamente, vigilar nuestra alimentación para de esa forma que nuestros cuerpos se mantengan inmunológicamente sanos, verdad, o que tengamos menos acceso a las bacterias o a los virus. Entonces quería preguntarle, ¿el dominicano le gusta mucho un té, una hoja, una cosa natural? ¿Usted como médico, hay algo que le pueda recomendar a la población? Ojo, quiero que me escuchen bien, no para contrarrestar el COVID, sino para usted mantenerse saludable y evitar contagiarse. Yo quiero que me entiendan eso, y esa es la pregunta que le tengo al doctor. Por ejemplo, como usted hablaba ahorita del limón, fortalecer nuestro sistema, ¿hay algo natural que puede indicar? Como por ejemplo, limón, qué sé yo. Yo recuerdo que un médico que tenía mi niño me decía, dale jugo de guayaba con ajimorrón rojo. ¿Usted sabe que el dominicano le gusta eso? ¿Hay algo que puede hacer el dominicano en su casa? Bueno, la guayaba y el morrón se usa tanto para, sobre todo para personas que tengan anemia, para esos niños que tengan anemia, porque se ha determinado que sí realmente lo ayuda. Ahora, tú sabes que como antigripal, un jarabe, un té de limón no le hace daño a nadie, inclusive hay algunos laboratorios que hacen un té de limón, y que lo hacen instantáneo, y tiran en su pastilla de acetaminofén o paracetamol. Eso ayuda, eso ayuda al malestar general. Pero sobre todo, tú dijiste algo muy claro, lo importante ante cualquier virus, sea virus de gripe, de COVID, de tuberculosis, o cualquier otro tipo de virus, es tu mantener una buena defensa. Exacto. Y esa buena defensa, ¿cómo se mantiene? Con tranquilidad, porque una persona que está en estrés, una persona que tiene unas deudas, que lo están llamando, que lo están molestando, es una persona que no tiene tranquilidad y su defensa baja. Claro, pero los huellanos que tienen esos problemas, doctor, van a mi consultorio, me tienen a mí, así que en ese sentido vamos manejándonos ya, ¿verdad? O sea, ¿usted no quiere que yo diga eso? No, no, yo quiero decir que yo felicito al pueblo higüeyano, porque todo el que tiene problemas de estrés y de intranquilidad van a su consulta, donde su psicóloga, eso es lo que quiero decir. No, van a alguna, porque mire, la gran cantidad de personas que tienen deudas y problemas son muchos. Si fueran todos, usted no iba a tener tiempo para atenderlos todos. De manera que usted está teniendo una buena parte y está haciendo una buena labor, porque yo sé lo que es eso, y lo he vivido. Gracias a Dios, ahora no tengo esos problemas. Doctor, pero sí tengo mucho estrés, tengo mucho estrés porque este trabajo me mantiene en estrés, trabajo constante y hasta poco tiempo para descansar. Doctor, algo que me llamó la atención cuando la licenciada Judith Peña hacía su parte introductoria en la entrevista con usted es que hay personas que dentro de un mismo hogar unos tienen COVID y otros no. ¿Debido a qué se produce esto? Bueno, a lo mismo que estamos hablando, resulta que en ocasiones una persona puede tener el COVID y quien está a su lado puede ser que haya creado una defensa porque ya haya estado en contacto, aunque el COVID sí se repite. Pero puede ser que la persona haya creado un anticuerpo que impida que se siga infectando o por el contrario, esa es una persona que tiene una inmunidad muy buena, es una persona que no sufre de ninguna enfermedad debilitante, no tiene cáncer, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, está durmiendo bien, no tiene preocupación. Bueno, entonces es una persona que puede mantener una buena inmunidad y eso hace que rechace cualquier otra enfermedad, tanto COVID como tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que anda en el aire, que cualquiera se puede contagiar, pero si usted tiene una buena defensa, usted no lo va a coger. Ahora, cualquier persona que tenga una inmunidad debilitante o debilitada en cualquier momento puede ser infectado por una TB. De manera que lo más importante es mantener una buena defensa. ¿Cuántas veces se puede uno contagiar con el virus del COVID? ¿Cuántas veces se puede contagiar? Mira, tú sabes que este es un virus que ahora lo estamos conociendo y lo estamos conociendo en el camino. Tú no puedes decirle que déjame buscar este libro o tal cosa que tiene cosas acabadas. Esto estamos aprendiendo todos. Cuando esto comenzó hubo tanta mortalidad porque nadie conocía de eso. Entonces ahora en el ejercicio hemos ido viendo cómo fallecen, por qué fallecen y hemos ido aprendiendo en el camino. De manera que nosotros no podemos determinar exactamente sobre por qué. Ok. Bueno, ya estamos llegando a la parte final, pero rapidito. Este programa no es la Dirección Provisual de Salud. La recomendación, que es lo más importante. Y si Salud Pública está entregando mascarillas a la población altagraciana, según lo que tengo entendido. Bueno, nosotros recibimos 10 mil mascarillas semanales. ¡Wow! Y todas están yendo a la calle. ¿Qué tipo de mascarillas, doctor? Son mascarillas quirúrgicas. O sea, de las que yo tengo pues. Sí, tiene licenciado. Mascarillas quirúrgicas que son muy buenas. Tiene candy. Tiene su gracha. Esas mascarillas quirúrgicas, ¿por qué son buenas? Porque esas mascarillas nos permiten también, son desechables, y nos permiten no permanecer tanto tiempo con ellas y cambiarlas. Pero esas mascarillas, nosotros recibimos 10 mil, y la gobernación está recibiendo también. Nosotros estamos llevándole mascarillas a todo aquel que necesite mascarillas, le estamos dando. De manera que cualquier persona que necesite, nosotros le estamos dando. Y estamos en la calle, y están los inspectores que día a día salen a la calle, le llevan mascarilla a la gente, a pesar del gran trabajo que nos da hacerlo, porque hay una población muy resistente. Inclusive, nosotros mandamos al mercado el otro día, y nos costó mandar a buscar militares, porque hasta a golpe le querían dar. De manera, usted sabe que el mercado está lleno de gente que tiene alma de fuego, alma blanca, sobre todo, alma blanca. Y ellos, cuando tú le exigías, mire, usted debe poner la mascarilla, sacaban el alma blanca. Y yo le digo lo que le decían a ustedes, y ¿quién le dijo a ustedes que nosotros queremos mascarilla? Y atrevillo, le dicen. Dicen de todo. No, relato. Entonces, cada vez que vamos a enviar para el mercado, nos cuesta pasar por el cualquiera. La camiona, la camiona. Y llevar militares para protección de esos muchachos. Llevarse a dos o tres para que entiendan. Porque no podemos permitir que lo vayan a atrevir. Doctor, y el trabajo del nuevo director del hospital, Nuestra Señora de la Alta Gracia. Juan Santana. ¿Cómo usted lo evalúa? Bueno, tú sabes que nosotros... Usted, como autoridad máxima de la salud, debe llevar una supervisión de los hospitales de la provincia. Mira, para mí... El desempeño de Juan Santana. Para mí no es tan interesante evaluar a Juan Santana. Ahora, yo te voy a decir algo. Ahí hay un equipo de hombres y mujeres trabajando que yo hoy, hoy mismo, el doctor Brito no me deja mentir. Y le estuve hoy exaltando ese trabajo. Porque cada vez que tengo un paciente, cada vez que tengo una persona, solamente tengo que decirle, mira, yo necesito que tú me ayudes a esa persona. Y hacen más de lo que yo le estoy pidiendo. Es un equipo de gente que está trabajando día a día. Ahora, el hospital, por más cosas que tú hagas, tú no vas a lograr nunca conseguir un servicio totalmente efectivo. Por muchas razones. De manera que nosotros... Yo me siento complacido con el trabajo que ha venido haciendo un equipo de hombres y mujeres, médicos, enfermeras, bioanalistas, trabajando en ese hospital. Y que nosotros tenemos acceso a ellos. Y cada vez que tenemos un problema, ellos no lo resuelven. No tengo el tiempo para evaluar mucho el comportamiento de él, pero sí tengo... O el desempeño. El desempeño. Pero sí tengo la convicción de que hay un equipo de hombres y mujeres trabajando ahí de manera efectiva. Y que cada vez que necesito para enviarle a alguien, para resolver un problema, ellos me resuelven. Hay, doctor, la gente de mi comunidad, del Guanito. Hay una policlínica que construyó la pasada gestión municipal y que no tienen médicos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? En el Guanito. Ese es mi campo, doctor. Bueno, tú sabes que salud pública está dividida en varias áreas. Y ya lo que es las clínicas rurales le toca al Sistema Nacional de Salud. No soy yo... Hay estas divisiones que hizo el PLD. No soy yo encargado directamente... Servicio Nacional de Salud Nacional. En esa área, son ellos los que tienen que ver directamente. Y los hospitales. Por eso, yo te decía, en cuanto a eso, nosotros intervenimos. Porque como rectoría tenemos que ver con la calidad de servicio. Y esa calidad de servicio es lo que nosotros seguimos buscando. Cuando llegamos aquí, a este puesto, nos interesan cosas básicas como son un buen trato a la población. Y estamos trabajando con eso. Y un buen servicio. Son cosas fundamentales para nosotros. Y sabemos que se está logrando, pero no se puede lograr de un día para otro. Estamos trabajando en ese aspecto. Y hemos estado buscando personas. Sucede que aquí, en esta población altagraciana, nosotros tenemos una cantidad de médicos, y debo decirlo claro, que no corresponden a nuestro pueblo. Y nosotros estamos haciendo lo posible por nombrar nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros bienalistas. Porque tenemos el hospital y los centros de salud llenos de personas de otro lugar. Y nuestra gente está sentada en su casa que no hayan que hacer. Entonces, nos vamos, pero nombraron a Polanco, a Eusebio Polanco en salud pública. Tenemos a Polanco por allá en integración comunitaria. Ese es un puesto que existía anteriormente, donde a través de salud pública logramos que haya una unidad entre lo que son las comunidades y salud pública. Las juntas de vecinos, todo aquel que reúna gente. A través de ello podemos mantener una relación y lograr cosas. Porque muchas veces en los sectores hay problemas que no se conocen. Pero con integración comunitaria nosotros podemos lograr que esos problemas lleguen a salud pública y le busquemos salud. Ahí hay que trabajar el tema de las adolescentes embarazadas. Un mensaje en 30 segundos que ya estamos sobre el tiempo. Un mensaje en 30 segundos a la leche del país. Pedirle a la población lo que le hemos pedido en otra ocasión. Cuídense de este virus. Es un virus peligroso. Usen mascarilla. Mantengan el distanciamiento. La higiene en términos general. Usen el gel o alcohol. Y todas las medidas que ustedes entiendan que sean importantes para evitar que seamos contagiados con este virus. Así, de manera, nosotros le pedimos a la población altagraciana que le hagan caso a salud pública. Que no se hagan de la vista gorda. Porque este es un problema de todos. El alcohol es el que se hunde en la mano, no el que se bebe, ¿verdad, doctor? Señor, nos vamos. Gracias, doctor. Señores, mañana tendremos a la doctora Carmen de Cite y Dopril en Vespertino 97. Esta entrevista completa estará en YouTube. Manuel Aníbal Alfonso. Buenas noches. 97.5 Vespertino 97 La auténtica expresión del pueblo Por Génesis 97.5 Desde la provincia más bella del este